Yo quisiera decirte que la vida es sencilla y el mar con sus grandes olas me refrescan. El sol me regala sus rayos para canitarme. Y luego viene el viento y me hace feliz porque me hace cosquillas. Y luego llegan las nubes y estoy seguro que me van a refrescar. Y todo esto me hace muy feliz. Y lo que a mí no me gusta es que me intenten conquistar. Y yo luego les lanzo lava. Todo lo que hago es solo de juego. Y solo quiero decirte que la vida es sencilla y que disfrutes todo lo que tienes.